El Papa Francisco nos ha convocado la Iglesia en todo el mundo a iniciar un camino muy importante, un camino de sinodalidad hacia un acontecimiento en octubre del 2023, el Sínodo sobre la Sinodalidad, Comunión, Participación y Misión. Ese será el lema. Y este domingo 10 de octubre es la misa de apertura de este camino sinodal para todo el universo. Ha convocado el Papa a representantes de distintos continentes. Desde el CELAM hemos sido también convocados para sumarnos a esta celebración junto a hermanos y hermanas en la fe de todos los continentes del mundo. Y el próximo domingo 17 de octubre será la apertura en cada iglesia catedral, en cada diócesis de todo el mundo. Un tiempo en el que se te va a invitar, se te invita, se te convoca a dar tu parecer, tu opinión como miembro de la Iglesia, como miembro de este pueblo de Dios que va peregrinando y que se encarna el Evangelio en distintas culturas. Por eso vemos aquí en Roma y en otros acontecimientos como participamos quienes tenemos lenguas distintas, culturas diversas, color de piel o de ropa también distinto, pero unidos por un mismo espíritu, por una misma fe. Te esperamos, que Dios te bendiga y la Virgen de Guadalupe nos conceda a todos poder caminar juntos como hermanos en la fe. www.celam.org